Hola buenas, en este vídeo os voy a mostrar varias empresas que tienen un fuerte potencial de subida en la bolsa de valores en este marzo de 2024. Vamos con la primera empresa cuyo tíker es BCVN y cotiza en la bolsa de valores de Suiza. Vamos a ver qué tal su histórico. Como podéis ver, empresa alcista a largo plazo nos encanta y actualmente se encuentra inmersa en un canal alcista. Además se encuentra en el soporte del canal. Algo que me gusta mucho también de esta empresa es que tiene una volatilidad muy baja. Ya sabéis que eso es una muy buena señal. En el caso de que queráis invertir en esta empresa, stop loss en 104,10 francos suizos. Precio objetivo, resistencia del canal. De acuerdo, ahora el resto de empresas que nombraré en este vídeo, todas ellas cotizan en la bolsa de valores de Estados Unidos. Ya sea en el Nasdaq o en el Nise. Una vez dicho esto, vamos con otra empresa cuyo tíker es FG. Vamos a ver qué tal su histórico. Como podéis ver, la empresa hace poco que cotiza en la bolsa de valores. Pero el poco tiempo que lleva cotizando es alcista. De hecho, actualmente se encuentra inmersa en un canal alcista. Se encuentra muy cerca del soporte del canal. En el caso de que queráis invertir en esta empresa, stop loss en 35,84 dólares. Y precio objetivo, resistencia del canal. Vamos con otra compañía cuyo tíker es JBSS. Vamos a ver qué tal su histórico. Empresa alcista a largo plazo. De hecho, la empresa a mediados del 2023 realizó sus últimos máximos. Esos máximos aproximadamente fueron en los 125 dólares. Posteriormente, la empresa cambió de tendencia y se dirigió hacia el soporte del canal alcista. En el momento en el que la empresa tocó el soporte del canal alcista, cambió la tendencia y se volvió a dirigir hacia arriba. Eso es una muy buena señal. Y actualmente se encuentra inmersa en ese canal alcista. En el caso de que queráis invertir en esta empresa, stop loss en 93,95 dólares. Precio objetivo, resistencia del canal. Perfecto. Ahora vamos con la empresa cuyo tíker es QLYS. Vamos a ver qué tal su histórico. Empresa alcista a largo plazo. Nos encanta. Algo muy interesante de ella es que hace aproximadamente un mes el precio de las acciones rompió a la baja ese canal alcista. Pero algo muy interesante de esta empresa es que realizando una simetría de ese canal alcista podríamos haber previsto hasta qué punto bajaría el precio de las acciones. Como podéis ver, este segundo canal es un canal simétrico. Fijaros, lo voy a trazar de nuevo para que lo veáis. Voy a copiar este canal y lo voy a poner por debajo. Como veis, es un canal simétrico y el precio de la acción concretamente en el 21 de febrero llegó hasta el soporte de ese canal. Y en cuanto llegó al soporte de ese canal parece ser que cambió la tendencia. Es decir, fue llegar al soporte del canal simétrico y parece ser que eso ha hecho cambiar la tendencia bajista y ahora se encuentra en una tendencia alcista. Es muy interesante trazar simetrías para calcular hasta qué punto es probable que baje el precio de la acción de una empresa. Ya sabéis que la bolsa son probabilidades y es probable, a menudo ocurre, cuando una empresa es alcista y además con poca volatilidad. En el caso de que rompe a la baja el canal alcista, es decir, el precio de la acción se va por debajo del soporte, a menudo ese precio para en el soporte del canal simétrico. Un claro ejemplo de lo que acabamos de mostrar lo podemos ver también en la empresa Arch Capital. Fijaros como la empresa rompió a la baja el soporte del canal y dejó de bajar cuando se acercó al soporte del canal simétrico. Perfecto, pues si estáis interesados en invertir en la empresa cuyo tíker es Q, L y S, un buen precio de stop loss es el de 156,51 dólares. Precio objetivo, 200,90 dólares o resistencia del canal. Ahora os voy a mostrar la empresa Alphabet cuyo tíker es G, O, O, G. Vamos a ver qué tal su histórico. Empresa alcista al largo plazo. De hecho, la empresa hace poco que superó sus anteriores máximos. Me refiero a los máximos que realizó a finales del año 2021. Actualmente se encuentra inmersa en un canal alcista y de hecho se encuentra en el soporte de ese canal. En el caso de que queráis invertir en esta empresa, stop loss en 131,06 dólares. Precio objetivo, resistencia del canal. Vamos con otra compañía cuyo tíker es R, O, P. Vamos a ver qué tal su histórico. Empresa alcista al largo plazo, nos encanta. Vamos a ver qué tal se ha comportado en este último año. Como podéis ver, la empresa se encuentra inmersa en un canal alcista y de hecho actualmente se encuentra en el soporte de ese canal. En el caso de que queráis invertir en esta empresa, stop loss en 520,95 dólares. Precio objetivo, resistencia del canal. Vamos con otra empresa cuyo tíker es MSM. Vamos a ver qué tal su histórico. Empresa alcista al largo plazo. Ya sabéis que eso nos encanta. Como podéis ver, se encuentra inmersa en un canal alcista. De hecho, se encuentra muy cerca del soporte del canal. Y algo que me gusta mucho, especialmente de esta empresa, es que está realizando la figura de un triángulo ascendente. Y ya sabéis que esa es una señal alcista muy clara. En el caso de que queráis invertir en esta empresa, stop loss en 95,09 dólares. Precio objetivo, resistencia del canal. Vamos con otra compañía cuyo tíker es GPI. Vamos a ver si me aparece en el buscador. Aquí está. Como podéis ver, empresa alcista al largo plazo. Nos encanta. Vamos a ver qué ha hecho en este último año. Como podéis ver, la empresa se encuentra inmersa en un canal alcista. De hecho, se encuentra muy cerca del soporte del canal. En el caso de que queráis invertir en esta empresa, stop loss en 255,73 dólares. Precio objetivo, resistencia del canal. Vamos con la penúltima empresa cuyo tíker es CEIX. Vamos a ver qué tal su histórico. Empresa alcista al largo plazo. Pero fijaros qué ha hecho la empresa en este último año. Fijaros cómo la empresa se encontraba inmersa en un canal alcista. Y a principios de este año rompió a la baja ese canal. Lo que me llama mucho la atención de esta empresa es el punto en el que ha dejado de bajar y ha cambiado la tendencia. Estoy hablando de los 75 dólares. Como podéis ver, los 75 dólares era una resistencia muy importante en el pasado. Es decir, la empresa cuando ha llegado a la zona de control ha dejado de bajar y ha cambiado la tendencia. Eso es algo muy positivo. Es una señal alcista muy clara. Para mostraros un ejemplo de lo que os acabo de decir, os voy a enseñar la empresa M barra eHomes. A ver si aparece. Aquí está. Fijaros lo que realizó la empresa cuando rompió el canal alcista a la baja y se dirigió hacia la anterior resistencia. Y en el momento en el que tocó la anterior resistencia, cambió la tendencia y empezó a subir. ¿Veis lo que ocurrió? Como la empresa cambió la tendencia y se dirigió hacia arriba. De hecho, volvió a dirigirse hacia el canal alcista que había creado anteriormente. Por lo tanto, es probable que la empresa cuyo tíker es CEIX haya dejado de bajar y ahora se vaya a dirigir hacia arriba. En el caso de que queráis invertir en esta empresa, stop loss en 75,43 dólares. Precio objetivo, resistencia del canal. Y por último, nos queda la empresa cuyo tíker es PXD. Vamos a ver qué tal su histórico. Empresa alcista a largo plazo. Nos encanta. Actualmente, la empresa se encuentra inmersa en un canal alcista. Ya sabéis que eso es algo también muy positivo. De hecho, el precio de sus acciones se encuentra muy cerca del soporte del canal. Algo que me gusta mucho también de esta empresa es que está realizando una figura de triángulo ascendente. Ya sabéis que eso es una señal alcista. En el caso de que queráis invertir en esta empresa, stop loss en 214,23 dólares. Precio objetivo, resistencia del canal. Bien, os tengo que decir que actualmente la mayoría de empresas ya están publicando sus resultados financieros anuales. Eso significa que es muy posible que en el siguiente vídeo, en el vídeo de las mejores acciones de abril de 2024, muestre acciones que tienen un fuerte potencial de su vida, ya no solo por su técnico, sino también por su análisis fundamental. Genial, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y espero que tengáis un muy buen marzo. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.